Yendo puertos, abriendo rutas, las villas viscaínas marineras en la Edad Media tiene que ver, en esta ponencia intento tratar, analizar cómo unos pequeños puertos situados en la costa viscaína van a desarrollar y organizar una infraestructura portuaria con el fin de lograr por una parte el abastecimiento de la propia villa y por otra parte la salida de los productos del litoral del Transpaís. En el recortado perfil del litoral viscaíno, que comprende desde Ondarroa hasta Santander, hasta los confines de Santander, se dibujan un conjunto de puertos que entre 1.236 y 1.366 van a despertar el interés de las autoridades y se va a iniciar un proceso de refundación que no fundación, no son fundaciones esnovos, sino son consolidación de asentamientos precedentes a quienes se les va a entregar unas cartas fundacionales en las que se van a otorgar una serie de privilegios, sobre todo de tipos comerciales. En este proceso, en este contexto, se marca la construcción de infraestructuras portuarias que van a ir creando nuevos puertos para dar salida al mercado interior, que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de las actividades marineras, especialmente comerciales, con el desarrollo del crecimiento industrial y de servicios, pero también con la defensa de la frontera marítima. Frontera marítima definida como, lo ha definido bazán, es decir, como membrana permeable. Para esta ponencia, establecí como objetivos, por una parte, analizar la evolución de las infraestructuras portuarias de estas villas y, por otra parte, ver cómo han ido progresando o cuál era la progresión de las actividades marineras que se van a convertir en el dínamo de crecimiento del área. Desde el punto de vista metodológico, hemos utilizado soportes de la geografía, de la historia, de la topografía y de la iconografía y hemos utilizado una serie de conceptos, palabras o ideas claves, como es la idea de pequeñas comunidades marineras definidas por Libodec, la idea de mutualización de la riqueza definida por Matías y la idea de jerarquías portuarias urbanas o urbana portuarias definidas por el profesor Bochaca. Para analizar este proceso de creación de estos puertos, hemos utilizado también parte de la teoría de la geografía, es decir, la geografía del espacio, analizando la situación y la fisionomía portuaria, la geografía política para analizar cuál es la influencia y la incidencia de la municipalidad, de las ordenanzas municipales, del gobierno municipal y la fiscalidad impuesta para poder desarrollar la obra pública. Hemos analizado también o tenido en cuenta la geografía económica para analizar cuáles eran aquellas actividades económicas que en estos puertos podían desplegarse, la geografía social a ver cómo se implicaban las instituciones y los gremios o las cofradías en el proceso de construcción portuaria y finalmente la geografía cultural, es decir, cuáles eran las transferencias y cuál es el impacto que el cosmopolitismo genera en estos pequeños puertos. Entonces, los puertos. Los puertos que hemos tratado son Puerto de Bermeo, Lequeitio, Plencia y Onda Arroa. Como veis, son pequeños puertos que tienen un litoral bastante abrigado, que tienen grandes dificultades para la entrada a la entrada de los puertos y que hemos intentado ver cómo fueron creando un concepto de espacio portuario desde la construcción de muelle, la zona de abrigo y fondeadero, pero también el desarrollo de la zona de servicios e industrial y también el control de los servicios portuarios. En el caso del puerto de Bermeo, descubrimos que tiene tres pequeños puertos. En realidad, es un puerto menor, que es abrigado, que es fondeadero, un puerto mayor, que es amplio y que va a estar conectado con la zona de la ría, del estuario y que allí se va a desarrollar no solamente la actividad de fondeadero para las grandes naves, sino también una zona industrial importante. Y finalmente, un tercer puerto, que aunque no es precisamente de la vía, sino que corresponde a una vía que se va a desarrollar en el siglo XVIII y que era Mundaca, que servía también como fondeadero para grandes naves y también para zona de talleres y otros tipos de servicios portuarios. Como veis, finalmente este segundo puerto se cegó y solamente quedó el pequeño puerto que actualmente existe y que se une y sale al mar a partir de un canal o surgidero. El segundo puerto que hemos tratado es el puerto de Plencia. Es un puerto muy pequeño, es un puerto de estuario, es un puerto que quedó rápidamente cegado por la arena y entonces, a lo largo del periodo que hemos analizado, fundamentalmente va a ser cantera de gente de mar. Todos los capitanes y maestres de la flota viscaína son de Plencia. El tercer puerto es el puerto de Lequeitio, también es un puerto pequeño, es un puerto que tiene un puerto de estuario. Como vemos, tiene una entrada muy amplia, pero tiene dos barras transversales que van a impedir que los barcos puedan entrar con facilidad, sobre todo cuando hay vientos del norte. Va a ser fundamental para el desarrollo del espacio portuario, la importancia que tiene el puente y también todo el desarrollo industrial que se va a generar en torno a la ría Río. Luego encontramos el puerto de Ondarrua. Es un puerto muy pequeño, es un fondeadero, es un gran playazo, no va a tener muelles hasta muy entrado del siglo XV, pero la gran importancia que tiene este puerto es que todo el desarrollo del espacio portuario se va a organizar en torno al puente. Los pilares del puente, las zonas aledañas al puente, van a ser las zonas fundamentales donde va a haber un área de servicio pero también un área industrial importante. Este puerto va a tener gran importancia a lo largo de la Edad Media, fundamentalmente porque es por donde drena todo el mineral del interior guipuzcuano y parte del interior vizcaíno. ¿Por qué se produce la metamorfosis de estos puertos? Fundamentalmente por el desplazamiento del eje comercial del Mediterráneo Atlántico, porque su situación, su ubicación, su localización tiene que ver, se le saca una renta, tiene que ver, situación va a ser importante, estar enclavados en dirección al norte de Europa les da un plus y también porque van a desarrollar actividades de transporte import-export. Las intervenciones que se van a desarrollar en estos puertos tienen que ver fundamentalmente con construcción y mantenimiento y reconstrucción de los puentes, construcción de los muelles y también una construcción de un área industrial y de servicios. En el espacio portuario, el primer tipo de intervención que vamos a tratar es la imbricación del espacio urbano con el espacio portuario que está determinado por la presencia del puente. Como he dicho, los puentes eran, los pilares de los puentes servían para zona de ataque de los barcos. Alrededor de estos puentes va a haber zonas de servicio para atención de las embarcaciones y el mantenimiento y construcción de estos puentes va a ser fundamentalmente, va a depender de la política impositiva de repartimientos, pero también de multas y de cisas, impuestos indirectos. En cuanto a los muelles, vemos que también entre fines del siglo XV a comienzo del XVI, los antiguos muelles de madera van a ser modificados y reconstruidos de piedra. Se hacen hasta cinco brazas de muelles nuevos en Lequeitio. El antiguo muelle denominado Holandaco Mola se expande y para ello se va a utilizar también como medio de financiación los impuestos indirectos. Fundamentalmente, cisas sobre la importación y exportación de mercancías, pero también sobre el movimiento de personas y de naves. En relación a la zona de servicios, todos los puertos, desde el más desarrollados al menos, va a tener, no va a tener un sistema de señalización importante como es la implantación de boyas o de otro tipo de señales, pero sí van a tener, van a destinar recursos humanos para el control de entrada y salida de los puertos. Para ello van a utilizar a los lemanes y a los prácticos, a los atalayeros y a los señeros, que son aquellos que van a indicar cómo tiene que ser el movimiento portuario, inclusive van a indicar dónde tienen que amarrarse cada, de acuerdo, las naves de acuerdo a su tipología. Todos los puertos van a tener un sistema de defensa, fundamentalmente batería, de batería o artillería, y van a tener servicios de control, servicios de remolque, servicios de transporte entre una zona y otra, fundamentalmente por la actuación de los bateleros, y van a tener servicios de asistencia de las rías y puertos. Es así que, al final, hasta 1530, desde mediados del 14 hasta 1530, los cuatro puertos, vamos a ver que tienen un espacio portuario consolidado por la presencia de muelles, un desarrollo amplio de los astilleros, como veis, en Bermeo, más de seis astilleros, en Lequeitio, más de cinco astilleros, zonas de fondeaderos, de carga y descarga, varaderos, no van a tener boyas o balizas, pero sí van a tener baterías. En conclusión, o a modo de conclusión, podemos decir que entre el 1200 y el 1400, estos puertos que ya existían, aunque no estuviesen fundadas las villas, habían desarrollado una actividad de tipo transportista, intercambiando o mediando economía informal y formal, tienen un gran desarrollo, una gran actividad transportista con los mercados flamencos, italianos, franceses e ingleses, van a participar tanto con hombres como con embarcaciones en las flotas, en las armadas de los Reyes de Castilla, mientras que a partir del 1400 los intereses de las villas se van a volver hacia sí mismos, van a ir mutando porque la creación tanto del gran puerto de San Sebastián y pasajes como el puerto de Bilbao les va a generar la necesidad de mutar y convertirse de zonas, de puertos que tienen una relación internacional fundamentalmente relacionada con el transporte a ser puertos pesqueros y puertos de rutas interregionales. Es así que de esta manera hemos podido determinar utilizando un mapa que nos ha ofrecido el profesor Mochaca la jerarquía de estos puertos. Son puertos pequeños, son puertos que van a desarrollar fundamentalmente a partir del siglo XVI un comercio interregional y que van a mudar del transporte y comercio a la pesca. Muchísimas gracias. 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 Aplausos Aplausos